¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri y estamos en un nuevo episodio de una nueva serie. Ya sabéis que tengo multitud de colecciones en casa y había una en especial, aparte de las camisetas, que me interesaba mucho enseñárosla a todos vosotros. Y se trata de esto, de las botas de fútbol. Yo colecciono botas de fútbol, he sido jugador, he sido portero, todavía las utilizo, que todavía entreno porteros y demás, pero siempre he sido muy fanático de material deportivo, de lo que son las marcas, las tecnologías, nuevos modelos de botas, nuevos modelos de guantes, los patrocinios que llevan los jugadores, todo ese tipo de cosas siempre me han apasionado bastante y por ello siempre he querido tener un pequeño museo. En mi poder me ha costado, me ha costado bastante conseguir algunas botas, alguna pues en algún momento he tenido que deshacer porque no me quedaba más remedio, pero yo creo que está muy bien lo que os voy a enseñar. También voy a hacer una serie de vídeos, este es uno, pero va a haber más, porque tengo más cositas que enseñaros. Pero bueno, lo más importante es que quiero que apreciéis bien lo que os voy a enseñar, porque yo le tengo mucho cariño y espero que valoréis bien todo lo que son las botas que os voy a enseñar. Unas más antiguas, otras más modernas, pero que todas tienen un gran valor. Así que vamos a empezar, vamos a empezar, pues empezamos precisamente con, yo creo que una de la joya de la corona que tengo por aquí. Fijaros en esto, fijaros en esto, ¿qué veis aquí? Son dos pedazos de dragones. Seguro que muchos las conoceréis y las habéis visto en los pies de algún jugador del Real Madrid. Efectivamente, estas botas son, a ver si las hacemos por aquí, a ver si se aprecia, son unas Adidas F50, ¿vale? Unas Adidas F50. Se ve por aquí también, bueno, al revés. Ahí está, Adidas F50. Son diseñadas por Yamamoto, un diseñador japonés, es que cuando estas botas estaban en el mercado, pues Adidas firmó un acuerdo con este diseñador, entre esas cosas que iba a diseñar el diseñador este japonés, estuvo la camiseta de Real Madrid negra, con el diseño del dragón, no sé si os acordáis de esa camiseta, que es de hace unos cuantos años, pues en ese pack iban estas botas también, ¿vale? Estas botas las usó James Rodríguez en su debut, bueno, en su temporada de debut, mejor dicho, con el Real Madrid y también Karim Benzema las usó en un par de partidos con el Real Madrid, ¿vale? A ver si encuentran una imagen y os la paso ahí en el vídeo para que veáis que realmente, pues son estas botas, ¿vale? Son completamente transgresoras, fijaros, fijaros, por el exterior, esta la azul, que es la diestra, tiene el diseño del dragón, esta tiene el diseño del dragón por el interior, ¿vale? La zurda, la verde, y por el otro lado, veis como tiene, como una especie de, como si fuera un entramado de un robot. Pues aquí lo mismo, ¿vale? La otra también. Fijaros, es espectacular. El diseño de estas botas es espectacular, el perfil bajísimo, son las tope de gama, me valieron casi 300 euros, es una locura, lo sé, es una locura, pero bueno. Tiene la tecnología Spring Frame, que en las últimas botas de Adidas, incluso la marca se planteó quitarla, esta tecnología que hace que las botas tenga un perfil muy bajo. Luego después varios jugadores profesionales, pues pidieron a la marca que volviera a incorporarla y ahora parece que el Spring Frame vuelve a ver si las botas las botas de Adidas. Luego tiene, bueno, veis que están usadas, claro, lógicamente, los tajos están usados. Tiene aquí para el chip de MyCoach, que mide los kilómetros y los pasos realizados, etcétera, etcétera. Y poco más os puedo contar, porque si salta a la vista, salta a la vista, lo increíbles que son estas botas, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo. Te puede encantar o te las puedes odiar, o sea, son igual de bonitas, igual de feas a la vez. Yo cuando las he usado, la verdad es que así no me completa locura, ¿vale? Me han llamado loco. Pero bueno, estas, para que veáis que esta colección va en serio. Va en serio. Pasamos de lo más transgresor a una bota muy mítica, muy histórica, y que igual muchos no la conocéis o la habéis visto poco, pero los que seáis un poco más mayores seguro que la vais a valorar en su justa medida, porque estamos hablando de una bota histórica. Fijaros en esta preciosidad. Una Adidas Predator Preciso. Una bota del año 2000, ¿vale? Una bota que tiene ya 16, va a camino de 17 años. Como veis, la pobre ya ha tenido su uso. Veis esos tacos de aluminio. Bueno, aluminio, no me acuerdo exactamente qué tipo de metal es, pero que esto clava increíblemente en el término del juego. Era cuando antiguamente pues no había, no había tres reinos de hierba artificial, había uno o dos, nada más. El resto eran tierra o eran césped, o lo que hubiera, o pradera, entonces una cantidad de campos con barro y muy mojados que yo toco en mi zona en Galicia. Entonces era imprescindible tener unas botas con unos tacos así, para poder hacer pie en el campo y no resbalar. Veis que son las originales, bueno, esta bota no tiene cordones. Fijaros la lengüeta. Tiene este vel por aquí, para que la lengüeta no vaya bailando. Se le pega y queda completamente fija, ¿vale? Tiene estos añadidos aquí, que es el Predator Element, que se supone que al golpear el balón cogía estos pieles, estos pieles naturales, estos pieles de canguro, y estos agitamentos, que son una especie de goma, otorgaban mayor potencia y mayor efecto a la pelota a la hora de golpear. ¿Vale? Es una bota bastante pesada en comparación con las actuales, la verdad, pero que tener esta bota en aquellos tiempos era increíble, ¿vale? Es que era el sueño de todo. Yo me acuerdo, siendo cadete o juvenil, y era, no solo este modelo, sino los anteriores modelos de Predator, los siguientes, era... tener esto era increíble, o sea, no tengo palabras, era como tener un Ferrari. Para los que amábamos el fútbol, en aquella época, tener una bota de Adidas Predator era lo más de lo más. O sea, no había más. Era esto... o no tener nada. La verdad es que me costó muchísimo conseguirlas, en el mercado se paga muchísimo, se paga un dineral por estas botas. Yo no me quiero deshacer de ellas, pero me da mucho reparo. No sé qué voy a hacer con ellas, pero la verdad es que... Yo creo que al final se quedarán conmigo, porque les tengo muchísimo cariño. Pero fijaros que es una delicia. Estas botas son una auténtica delicia. Ojalá volvieran otra vez. Bueno, nos dejamos por aquí y vamos a continuar. Vale, vamos a continuar una bota más reciente, de mis últimos años como portero nativo, que es también otra clásica. Bueno, esta ya no es tanto, pero bueno. Seguro que muchos también la conocéis. Que es esta Nike Total 90, ¿vale? Tienes que perdonar que están un poquito, las pobres, tienen marcas ahí de uso, todavía tienen algo de suciedad. Ves que tiene el nombre aquí grabado, Adrián G. El símbolo de Nike en azul, la bota en blanco y la tecnología Total 90 aquí, con todos estos agitamentos de goma. Como veis aquí, el resto es piel. El T90, característico de Nike, una bota que creo que es del año 2000, 2008, 2009. Bueno, si no, pues corregidme. Y aquí taco de aluminio, de esa otra manera. Taco de aluminio de seis tacos, son las típicas de aluminio de Nike. Piel y la goma para que causa ese efecto en el golpeo, esa potencia, ese control de estas Total 90, que es el actual germen, bueno, perdón, es el germen de las actuales botas Magista que vamos a ver en el mercado, ¿vale? Fueron las Total 90, después las Control 360 y después vino la actual Magista que todos conocemos, ¿vale? Pero bueno, esta es una bota, yo también le tengo muchísimo cariño, juegue muchísimos partidos con ella. Me trae mi nombre grabado y que se quedará conmigo a buen seguro, ¿vale? Ahí está. Sin más, vamos a ponerla por aquí. Estoy dejando todo esto perdido ya, de tanta, tanta bota, tanta bota. Vamos con otra clásica, vamos con otra clásica que también tiene tela esta bota, ¿eh? Los más antiguos del lugar, seguro que la conocéis bien. La Umbro Special o la Umbro Speciali. Con esta lengüeta interminable que podías doblar, colocar, prácticamente había jugadores que le llevaban así, ¿eh? Así. Justo casi en el empeine. Taco de aluminio, también había un taco de goma, ¿veis? El taco de aluminio larguísimo, larguísimo, larguísimo. Esto sí que clavaba en el césped, que es una barbaridad. Tiene aquí mi nombre grabado también. El logo de Umbro. Este es el segundo modelo de Special. Había uno, el primero, el original, el primigenio. Lleva el logo de Umbro más pequeño. Pero bueno, lo que veis es una estética totalmente clásica. Bota negra, piel de canguro, lengüeta grande, taco de aluminio y nada más. O sea, no tenía ningún artificio más esta bota. Era todo comodidad. Era impresionante tener los dos pies. Era lo más clásico, lo más... Era lo más cómodo que podías tener. Si no tenías una Copa Mundial, tenías esta bota. Era increíble. Para los amantes de lo que es el fútbol clásico, el fútbol... El tener la sensación de tacto con el balón, comodidad absoluta, ¿era esta bota o era la Copa Mundial? Luego después había otras, como las Lotto Estadio o las Puma King. Unos tipos de botas muy, muy clásicas. Pero esta, esto era la Zenith, junto con la Bias Copa Mundial, era lo más clásico que había, ¿vale? También tienen solera a los pobres. Están también usadas y las tengo un poco maltratadas. Tened que cuidar un poquito más, la verdad. Pero bueno, también me guardo muy buenos recuerdos de ella. Están aquí conmigo y no se va a ir. La verdad es que no se va a ir esta Umbro Special o Speciali, como le llaman... Bueno, su nombre es Speciali, pero mucha gente le llaman las Umbro Speciali. Son unas botas, como os digo, muy tradicionales, muy clásicas y con piel de canguro. Seguimos. Seguimos. Bueno, ya estamos en 11 minutos de vídeo. Y os voy a dejar la última, ¿vale? Para luego después el resto, pues... En siguientes vídeos que hay cosas muy interesantes que ver. La última es una botas que tengo por estrenar, ¿vale? Todavía no las he estrenado. Lo tengo pendiente, pero bueno. Las he de poner dentro de poquito. Que son... Estas Puma Evo Speed. También con dragones, ¿eh? Se nota que me gustan los dragones. Fijaros en esta locura de diseño. Estas Puma Evo Speed Graphic se llaman. Fijaros por aquí, en el peine y el interior. Es bestial, ¿eh? Bestial. Estas veces encontré en una tienda Puma, oficial Puma. Estaban un poco rebajadas, pero una especie de outlet y demás. No es el modelo topo de gama, ¿vale? Es el modelo intermedio. No es el Evo Speed, así, tocho, tocho, tocho. Pero bueno, es una buena bota. No sé si se aprecia bien en la imagen. Pero tú tocas el tacto del material. Son como escamas. Es rugoso, ¿vale? Para que tenga más grip el balón a la hora de contratar con él. Está el talón. Y la suela, ¿vale? Toco de goma. Repartido con esa tecnología que es Duo Flex en la suela, ¿vale? Luego de Evo Speed, de Puma. Y ahí está. O más dragones. Para la colección empezamos con dragones y terminamos con dragones. Evo Speed Graphic. Ahí está. Con el logo de Puma. Y como veis, están completamente nuevas. A ver, se me da, ¿vale? Los tengo pendientes de usar. Y nada, chicos. Este es el... Bueno, una especie de recopilatorio de lo que es mi colección. Bueno, una parte de mi colección donde tengo más botas que mostrar. Si os ha gustado el vídeo, si realmente os apasiona este mundo de las botas igual que a mí, dadle un buen like, comentadlo, a ver qué os ha parecido ver estas botas. Si queréis ver más, por favor, también hacedlo saber. Que yo me pondré a ello y haré más vídeos. Y lo dicho, si queréis ver más vídeos, like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Venga, compa Padri, para cerrar el vídeo. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Yeah, qué bonito. Es el bluff, tío. Suscríbete para más vídeos como este. Has. Suscríbete. Gracias por ver el video.